Los parámetros para las cuotas de agua se rigen de derivado de niveles que hay y obviamente el último parámetro nos perjudicó. Se visualiza la reducción a partir del año que entra. Obviamente tenemos que prepararnos para esta reducción desde ahorita. En el Valle de Mexicali, por mala suerte o por fortuna, hay más de 30 mil hectáreas que no se están sembrando. Había una nota ahí, me dijo, las notas pueden ser en un sentido o en otro. Había una nota el día de ayer en los medios que una persona dice que va a haber 10 mil hectáreas sin sembrar debido a esa reducción. Ya hay 30 mil hectáreas sin sembrar. ¿Puedo ver 40? No, no, es que ya hay 30 mil sin sembrar porque no tienen apoyos. Tienen agua pero no tienen forma de sembrar. Esa, a eso voy. O sea, en ese momento, a pesar de que hay poca agua, nos sobra agua por la falta de apoyos a los productores. El gran problema es que no solo nos falta apoyar a los productores. Apoyo por parte de la federación.